El martes pasado, un tribunal militar en Huigalpa encontró culpable al Teniente Primero Yader Montiel por un supuesto delito contra el decoro militar, sin demostrar en qué consiste este delito y cómo lo cometió. La única prueba que aportó la Fiscalía es una opinión que se le atribuye al médico militar el pasado 24 de diciembre cuando se encontraba de vacaciones en San Miguelito y criticó la represión policial contra los campesinos que protestaban por las amenazas de expropiación al amparo de la ley canalera. Álvaro Navarro nos cuenta cuáles son las consecuencias de esta condena que ha causado estupor entre juristas y defensores de derechos humanos. No hubo acceso para periodistas en el tribunal militar. El procesado era un oficial del ejército acusado por ejercer el derecho constitucional a la libertad de expresión, pero el juicio se realizó a puertas cerradas. Tres horas más tarde, el fiscal militar Hélder Ortega salió del quinto comando militar regional de Huigalpa Chontales. Se conoció sobre un delito militar, el cual fue demostrado a través de las pruebas que llegaron al proceso, porque se ha lesionado un bien jurídico militar como es el decoro militar. ¿Qué tipo de delito fue este? El delito contra el decoro militar, el fallo fue de culpabilidad. Según la fiscalía, el delito del médico militar fue haber criticado en público la represión policial contra los campesinos de El Tule el pasado 24 de diciembre. El ejército de Nicaragua tal vez quiere sentar un precedente, ¿verdad? Pero esperamos, ¿verdad? Que tengan prudencia para dictar la sentencia, prudencia, porque realmente él es un miembro del ejército, ama esta institución castrense y la respeta, la ha respetado y la sigue respetando y siempre va a ser verdad, va a defender el decoro de esta institución. A pesar de las presiones para que se declarara culpable, el teniente Montiel siempre defendió su inocencia. Su hermana presenció el juicio y relata lo que dijo ante el juez. Cita del comandante Fidel Castro de cuando él estaba en la cárcel y dijo de que si este jurado me condena, la historia me absolverá. Y desde en este momento yo me declaro inocente y un reo político. Ahorita está emocionado, sentimentalmente consternado por lo que acaba de suceder, porque él nunca pensó que esta institución fuera a dictar una sentencia en contra de él, sabiendo que no hay delito. Ley y conciencia no hay ningún delito que se ha cometido y ellos lo saben bien, el ejército de Nicaragua lo sabe bien. Condenamos enérgicamente esta actitud que consideramos no solamente represiva, violatoria de derechos humanos, sino que totalmente desproporcionada. Prácticamente quieren imponer un bozal a los miembros de la institución. Y aquí estamos frente a un caso de un prisionero de conciencia. Es un prisionero político. Un día después que se conoció el fallo, el vocero del ejército de Nicaragua justificó la condena ofreciendo un nuevo argumento. No somos deliberantes. De igual forma, en correspondencia al precepto constitucional, la ley 181 también así lo establece. ¿Qué significa esto? Que el oficial, el militar, el personal miembro de nuestra institución tiene los canales establecidos para hacer su planteamiento o expresar sus inquietudes. No utilizó ningún tipo de procedimiento de esta naturaleza y caso contrario, vociferó refiriéndose a una situación que indiscutiblemente se constituye en un delito. Aquí han tergiversado el concepto de no deliberante, como que no puesen a pensar. Entonces, eso es, esa no deliberante es únicamente para la estructura militar en los actos propios de la ejecución de órdenes y mandatos. Fuera de eso no hay. Y en la acusación no se señala qué orden o qué mandato fue desobedecido. No se señala eso. Y por lo tanto, no pueden aplicarle el concepto de no deliberante al oficial. Entonces, el ejercito está violando la constitución, porque el artículo 29 de la constitución política dice textualmente que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de profesar o no una religión. No puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar estos derechos. Y el artículo 30 dice que todos los nicaragüenses, y no dice militares o civiles, todos los nicaragüenses en general, tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público, en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita por cualquier otro medio. De hecho, el proceso es anticonstitucional y violatorio de la constitución. Y como es tan burda la manipulación, dice o deja entrever que si lo hubiera canalizado a lo interior del ejército, en los canales correspondientes, parece que dice que no hubiera habido delito. O sea, es que el delito no significa si lo comete dentro del ejército y se lo comunica a los superiores o si lo exigen público. Para los juristas y defensores de derechos humanos, detrás de este juicio político represivo, hay un mensaje intimidatorio para los militares activos y en retiro. Que no pueden oponerse de ninguna manera a los planes que están establecidos y con los que está vinculado el ejército a través de la reforma a la ley 181 y la reforma a la constitución con los megaproyectos del presidente Ortega. Que si llevan aparentemente toda la intención de sentar un precedente y amedrentar a los mismos miembros del ejército donde podría haber algún nivel de descontento por la serie de desaciertos que hace algún tiempo para acá se vienen cometiendo. Empecemos, por ejemplo, con la destitución, porque no se le puede llamar de otra manera, del general Valladares, a quien prácticamente se le retira y se le saca del escalafón. Después vienen y aceptan la reforma militar que rompe todo lo que es el escalafón, la sucesión de mando y entonces el presidente de la república impone la continuidad en el cargo del general Julio César Avilés. Entonces todas estas cosas pueden estar generando algún nivel de inconformidad y entonces a lo mejor ellos consideran que esta posición de principio del teniente en cuanto a repudiar la represión la pueden estar equiparando algún nivel de descontento y entonces quieren sentar un precedente y parar eso. El ejército justificó la condena por un supuesto delito cometido en el 2015 con fallas disciplinarias ocurridas en el 2008. Él ingresó a nuestra institución en el año 2006, pero a escasos dos años ya estaba incurriendo en falta por ingerir licor, situación que le provocó en varias ocasiones amonestaciones y sanciones. Me parece completamente desafortunado y antiético, porque si este teniente primero tenía algún comportamiento de indisciplina, ellos tienen sus mismos reglamentos, sus mismas normas para haberlos encauzados en su debido momento y están comportándose como cualquier persona que ante una situación lo que hace es descalificar a la otra persona para justificar la represión. El CENID anunció que en los próximos días denunciará la encarcelación del teniente Montiel ante Amnistía Internacional. Como él está siendo prácticamente juzgado, no por lo que hizo, sino por su sentimiento, por lo que pensó, nosotros lo consideramos un prisionero de conciencia y como Amnistía Internacional es la instancia internacional por excelencia que acoge con campañas y para proteger a todos estos prisioneros de esta naturaleza, nosotros hemos iniciado ya gestiones con Amnistía Internacional para que precisamente tome cartas en el asunto, pudiéramos decir. Un juez militar decidirá mañana lunes la pena que se impondrá al teniente primero Montiel, pero al margen de si se adopta la pena mínima o la pena máxima de dos años de cárcel que ha pedido el ejército. El efecto de esta condena es devastador para la misma institucionalidad militar, para la justicia y para los derechos humanos en el país. El teniente primero, Yader Montiel, es un preso político del ejército, un reo de conciencia del gobierno del comandante Ortega, que está preso únicamente por haber opinado de acuerdo al dictado de su conciencia y a pesar de las presiones contra él y su familia, jamás se doblegó y no aceptó culpabilidad por un delito que no cometió. De manera que si lo que buscaba el alto mando militar y el gobierno era intimidar y atemorizar a la ciudadanía, lo que han exhibido es una debilidad moral de un régimen que a pesar del uso de la fuerza no ha sido capaz de doblegar a un ciudadano libre y tarde o temprano tendrá que poner en libertad al teniente primero, Yader Montiel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!